Eres un paraíso, habitado por gente llena de fe, agradecida, optimista y trabajadora, que ha sabido protegerte y mantenerte firme sin importar las adversidades. Esta gente a la que arropaste en un mismo hogar sin importar orígenes y costumbres. Gracias por enseñarnos a amarte y amar nuestros días, llenos de arena blanca, mares azul turquesa, atardeceres dorados de ensueño y lugares emblemáticos que nos unifican. Gracias, porque tus años nos enseñaron que no hay situación que pueda derribarte, pues somos una comunidad unida y agradecida. Y con orgullo celebramos tu 50 aniversario. Cancún siempre se levanta.